Música En junio del presente año se inició la construcción de la variante en el municipio de San Martín en el Cesar. Consta más o menos de 4 kilómetros de longitud en doble calzada, las dos calzadas son nuevas y lo que hemos ejecutado hasta el momento es más o menos un 40% en terraplenes y un 50% de las obras de drenaje. Esta obra beneficia a los pobladores del municipio y a los usuarios de la villa. Beneficios principalmente es que vamos a pasar por fuera de un centro poblado como es el municipio de San Martín, eso pues nos agilizará en el traslado desde San Alberto hasta Huachica, será un poco más rápido y también el tema de seguridad para los peatones de la vía será mucho mejor y también para los usuarios. En los frentes de obra siempre hay que estar atento para evitar percances viales. En este momento que estén muy atentos a todo lo que es el tema y el sistema de señalización que los constructores, nosotros como constructores estamos colocando sobre la vía y que estén atentos a cualquier información que se le dé por, ya sea en el peaje o en la misma zona se le dé alguna información. En esta variante se tiene prevista la construcción de varias obras. Se deben terminar lo que son las obras de drenaje en el costado sur de la variante San Martín y se debe continuar con terraplenes y terminar con el asfalto ya en el costado norte de la variante San Martín. Las variantes son muy importantes porque agilizan el tránsito por la vía, disminuyen los tiempos de recorrido y preservan la vida de los habitantes de los centros poblados y de los usuarios del corredor vial.